Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, Frederic Basiur explica precisamente el motivo del éxito Scudia Ferrari en las competencias con el formato sprint y bueno, como sabemos el equipo domiciliado Maranello sumó en el reciente Gran Premio de Bélgica su tercer podio de la temporada todos anotados en grandes premios con el formato sprint y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la Scudia Ferrari avanza a lo largo del actual temporada 1023 con mucho horror y dejando escapar más puntos de los que debería pero avanzando al fin y al cabo con una progresión en el campeonato que hoy en día sitúa al equipo tanto del Monegasco Charles Leclerc como del español Carlos Sainz a solo 5 puntos del tercer lugar en el campeonato de pilotos que está ocupado hoy en día por Aston Martin gracias a los consistentes resultados del otro español, el asturiano Fernando Alonso y bueno, buena parte de esta progresión de Scudia Ferrari se debe a los podios que poco a poco acumula la escuadra capitaneada por Frederic Basur de la mano Charles Leclerc que de la mano Charles Leclerc suma ya 3 podios al palco más prestigioso de la categoría reina todos ellos en grandes premios con el formato sprint y bueno con esto y luego de la tercera posición de Charles Leclerc nuevamente en el Gran Premio Bélgica fue el jefe de Scudia Ferrari el jefe de Scudia Ferrari fue preguntado sobre las razones por las que la efectividad del equipo domicilio de Maranelo se ve reforzada en estos fines de semana especiales donde hasta el momento se mostraron infalibles bueno, puede haber diferentes explicaciones para esto y la primera podría ser que tenemos una mejor preparación que algunos de nuestros competidores para los fines de semana con sprint y entrenamiento libre reducido eso comenta el máximo responsable del equipo italiano luego de bromear sobre no volver a asistir a un Gran Premio bueno, de Fórmula 1 hasta el Gran Premio de Qatar la próxima que vuelva a regirse por la norma de este nuevo formato sprint y bueno quizá también esté relacionado con las características de la pista porque hay algunas similitudes entre Baku y Spa pero no estoy seguro que sea la conclusión correcta que estamos considerando eso prosigue el ingeniero Galo acerca de la posibilidad de que los trazados hayan favorecido las características del monoplaza SF-23 aunque se muestra prudente acerca de la posibilidad de luego de la cantidad de inexactitud de pistas entre las expectativas de un equipo en base a la característica de un circuito y luego la comparativa con el resultado final que se obtiene y bueno, sin embargo de la mano de la gestión de combustible en Spa Franco Chance Fasur indice también en un factor determinante lo que sí podría estar la mejora en el rendimiento que presenta Scurie Ferrari y los grandes premios de las competencias sprint y bueno, por supuesto tenemos los números del año pasado y a veces puedes confiar un poco en lo que hiciste en el pasado y tenemos la correlación desde el comienzo de la temporada en comparación con el año pasado eso comenta el mandamás de Scurie Ferrari que además de la gestión de carburante el reciente fin de semana incide en la buena correlación entre los datos entre la reciente temporada 2022 y 2023 bueno, una correlación que de ser cierta seguro agiliza notablemente el proceso de puesta a punto en unos fines de semana donde el parque cerrado está en vigor luego de solo una hora de entrenamiento libre momento al que Scurie Ferrari podría estar llegando con un poco de preparación vital en estos casos y bueno, esto es importante y en la puesta a punto todos estamos del lado conservador sabiendo que será muy difícil gestionar el fin de semana no podemos dar marcha atrás después de los libres uno y eso significa que tenemos que hacer dos sesiones clasificación y carrera en la misma configuración eso es lo que concluye el mismísimo Basiur acerca del excepcional rendimiento Scurie Ferrari en los fines de semana regido por el formato sprint de la actual temporada 2023 y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!